Hola amigos, bienvenidos a una nueva posición de ajedrez. En esta posición les toca mover a las blancas y vemos que tienen un gran ataque aquí en roque negro. Tienen caballo y dama aquí atacando con un peón en sexta y también tienen dobladas las torres en la columna C. Finalmente, vemos que las negras corren un gran peligro y más tocándole a las blancas. Si les tocase mover a las negras, también vemos que la debilidad de la primera fila, el rey encerrado aquí, hay un tema de desviación que aunque parezca que puede ser mate para el rey blanco, no lo es, ¿vale? El tema de desviación de las negras sería la captura de la torre, ¿vale? Y si torre por dama, ¿vale? Las negras harían jaque mate en la primera fila, pero no es suficiente para dar jaque mate, ¿vale? Si les tocase mover a las negras, bien es cierto que tienen una línea para quedar mejor, pero no es suficiente para dar un jaque mate, ¿vale? Y lo vamos a ver enseguida. Hemos dicho que les toca mover a las blancas y vemos la dama y el caballo que en coordinación con el peón, si este caballo no estuviese, pues podrían dar un jaque mate aquí, ¿vale? Pero resulta que esta casilla la defiende el caballo de E6, ¿vale? ¿Cómo podríamos hacer para eliminar a este caballo y plantear otras amenazas? Bien es cierto que sencillamente podríamos hacer una amenaza a la dama, ¿vale? Con el salto de caballo de F7 a G5 O sea, estaríamos amenazando a la dama, a más a más, amenazando al caballo este que en caso de comer a este caballo dejarían libre la casilla G7 de su defensa con lo cual es la jugada perfecta porque combinamos varias amenazas, ¿vale? Caballo G5 y estamos desviando este caballo estamos amenazando a la dama y estamos amenazando un jaque mate en H7 ¿Vale? Es la jugada genial la jugada perfecta ¿Vale? Ahora las negras no tienen nada que hacer porque si quieren evitar el mate aquí a la fuerza tienen que comer el caballo pero ¿qué ha pasado? Que la casilla G7 se ha quedado sin defensor con lo cual dama G7 jaque mate Retrocedemos ¿Vale? Y en el caso que les toque mover a las negras parece que tienen un jaque mate pero las blancas lo pueden parar aunque quedan peor ¿Vale? La mejor jugada de todas formas negras sigue siendo sacrificio de dama a C2 ¿Vale? Ahora las evidentemente las blancas no pueden tomar la dama porque si la toman sencillamente torre a uno jaque mate bueno podrían defender aquí pero después jaque mate ¿Vale? Con lo cual no es buena jugada y si no la toman al siguiente movimiento con la dama también es jaque mate o sea ¿Qué pueden hacer las blancas para impedir ese jaque mate? Pues bien sencillo es una jugada como caballo H6 jaque Ignoran la captura de la dama de momento le dan un jaque al rey el rey no tiene más remedio que rey A8 H8 perdón ¿Vale? El el jaque mate sigue patente aquí pero las blancas les queda el recurso dama por F8 Ahora si las negras capturan con el caballo ¿Vale? Sencillamente son tablas porque tienen un movimiento de repetición con caballo F7 jaque aquí no puede venir el rey porque tiene defendida la casilla el peón caballo H7 jaque y serían tablas ¿Vale? porque es jaque perpetuo ¿Vale? o repetición de jugadas ¿Qué pasa? Si tienen otra línea las negras o sea que pueden capturar con la torre y quedarían mejor pero las blancas han evitado el jaque mate con captura con la torre y las blancas consiguen en el objetivo de que la torre salga de la de la columna A la han desviado para acá hasta la columna F y ahora si las blancas pueden tomar la dama toman la dama y las negras hacen torre por F6 y las negras evidentemente están mucho mejor tienen ventaja pero no han conseguido dar este jaque mate que parecía tan evidente bueno amigos si os ha gustado pues hacer me gusta y suscribiros si no estáis y nos vemos en el siguiente vídeo saludos a todos